Y bueno, del otro lado, la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, presentará, dio a conocer que va a presentar impugnaciones por la competencia desigual ante la supuesta intervención del gobierno federal y también de la presidencia y la presencia del crimen organizado en esta elección. A propósito de todo esto, vamos con mi compañero Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, autor de la columna Cuarto de Guerra y en donde, bueno, pues en esta ocasión nos explica todo lo que pasó, todo sobre esta elección y la importancia de tener una mujer presidenta. Muy buenas noches, Sofía. El día de hoy vamos a tratar de explicar un poco sobre el triunfo de Claudia Sheba, un tan aplastante según los datos que ya reveló el INE. Primero, vimos una campaña muy bien articulada, vimos una candidata con positivos mayores a los negativos que, por ejemplo, tenía la candidata de oposición. También vimos, por supuesto, a un gobierno del presidente López Obrador que trabajó abiertamente con los programas sociales en favor de esta candidatura. También hay errores que hay que ver en la comunicación política de el equipo de campaña de Xochitl Galvez claramente, ¿no? Problemas con el discurso, problemas con la imagen de la candidata también, problemas también en los debates y sobre todo que cargaba con la mala imagen de dos partidos con altos negativos, el PRI y el PAN a estas alturas también. La participación ciudadana no fue tan alta como se esperaba, el factor de las amenazas de violencia, del uso de las encuestas como push-pulls para desincentivar el voto, ¿no? Me parece que también las push-pulls de la oposición no ayudaron a movilizar a la gente, también pensando que iba a tener una victoria la candidata de la oposición. Reconocer, ¿no?, las encuestas que se publicaron en el Heraldo Media Group fueron terriblemente certeras en la mayoría de las candidaturas a gobernador y también en la candidatura presidencial. Por supuesto, el gran reto va a ser el tener un gobierno con mayoría constitucional en ambas cámaras. Eso creo que es lo que están poniendo muy nerviosos a los mercados financieros, como amaneció, por ejemplo, el día de hoy, el peso. Te dan un fuerte abrazo, Sofía, muy buenas noches.